Bueno, pues ahora estamos en San Juan de Ulúa, el fuerte donde ha servido de mil cosas. En alguna época fue una prisión, aquí estuvieron personajes tan conocidos como Melchor Ocampo, Benito Juárez o el mismo Chucho el Roto, que extrañamente es a quien más se lo recuerda en esta zona. Y la verdad es que se siente una vibra muy muy especial en este lugar. La arquitectura es muy interesante ya que está construido con coral, así que digamos que es una construcción muy muy extraña porque en sus muros puedes apreciar de pronto como todos estos bloques fueron construidos en base a coral. Ahora que ya la erosión ha acabado un poco con el espacio, pues puedes notar en algunos muros, por ejemplo, estaremos subiendo algunas fotos, puedes notar como están rellenos con coral o como están construidos con coral. Así que si no han venido tienen que darse una vuelta para Veracruz y realmente este es uno de los lugares que deben de apreciar.